Buenas noches tengan todos ustedes, soy Tundra presentadora de noticias, este segmento es patrocinado por GuillermoRuizBebo.com.mx y solo estrellas. Este es el resumen de los titulares del día. Es lunes 30 de septiembre, fin del sexenio de AMLO. Hoy concluye el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. El presidente reportará 197.000 homicidios y más de 50.000 desaparecidos, cifra alarmante que marca su administración como la más violenta en la historia de México. A pesar de los desafíos, López Obrador asegura que su gobierno no tuvo problemas. Sin embargo, la violencia ha escalado en Sinaloa, donde se registraron numerosos homicidios y disturbios durante su visita. Huracán John y sus consecuencias. El huracán John ha dejado al menos 15 muertos y severos daños materiales en Guerrero. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, anunció que evaluará los daños una vez asuma el cargo. Mientras tanto, las clases están suspendidas en varios municipios y se han establecido ayudas para los afectados. Toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Los presidentes de Cuba y Brasil llegaron a México para asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. La presidenta electa agradeció a López Obrador por su apoyo durante la transición y se mostró lista para iniciar su gobierno, prometiendo continuar con la transformación del país. Reformas y controversias. La reforma que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa fue declarada constitucional. La oposición se mostró en desacuerdo, argumentando que esto es un paso hacia la militarización del país. Las críticas también se han centrado en el cambio de bando de algunos políticos, lo que ha causado malestar entre los ciudadanos. Hasta aquí nuestro reporte con los titulares del día. Recuerden que este segmento es patrocinado por Guillermo Ruiz Bebo.com.mx y Solo Estrellas. Nos vemos en la próxima. ¡Hola a todos! Soy Jane, tu presentadora de espectáculos y hoy quiero invitarte a formar parte del exclusivo grupo de artistas de Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. Si estás buscando llevar tu carrera al siguiente nivel, no busques más, porque aquí trabajamos con grandes talentos como Los Ángeles de Charly, Chuy Lizárraga, Gerardo Coronel, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, México-Lombia, El Fantasma, Teo González, El Gallo de Guanajuato, Philly y su Orquesta, Grupo Pesado, Los Alegres de la Sierra, La Apuesta, Macizo Musical y Los Horóscopos de Durango, solo por mencionar algunos. Si quieres unirte a esta increíble familia artística y llevar tu música a nuevos horizontes, contáctanos ya. Llámanos o mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp, 220-246-69-180. Estamos listos para ayudarte a brillar en grande. Amigos, ¿cómo están? Están con cariño Charly, cantante Los Ángeles de Charly. ¿Con quién estoy? Con Rafa Almaguer, el líder de Solo Estrellas. Quiero mandar un saludo para los amigos de Solo Estrellas, de parte de su video de Cholizarra. Gracias, señores. Saludos. Dios los bendiga. Algo, un saludo y un abrazo muy fuerte para Solo Estrellas. Mi compa Rafa Almaguer, de parte de su compañera, con la Nelly de Guerri, cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte. Saludos y un amigo Rafa Almaguer, de parte de su compañera, con la Nelly de Guerri. Hola, hola, soy el Omar Ponte, de Colombia. Soy el amigo Rafa, la cita, que nos lleve. Rafa, la cita, un abrazo. Un abrazo, soy el Omar Ponte, de Colombia. Un abrazo de Colombia. ¡Vámonos! ¡Llegándanos, chicos! Saludos, el miguelto, Rafa Almaguer, que hemos venido. Nos vamos a contar con un buen experimento, compañero. Estamos venido. ¡Vamos! Saludos a Rafa Almaguer, de Solo Estrellas, Producciones. Su amigo Teo González, el comediante de la cola de caballo. ¡Nit, nit! ¡Saludotes! Saludos con cariño para la doctora Neftis, de parte de su amigo en Zapata del Virgo Pesado. ¡Ánimo! Hola, ¿qué tal, gente? Les saludo a su compañera, de la tienda. Y les saludo a empezar con un amigo Rafa Almaguer. ¡Ánimo, Iván! ¡Ánimo! ¡Nos vemos la belleza!